La siguiente pregunta trata sobre electronegatividad. Un elemento tiene un número de masas de 65 y se determinó que presenta 35 neutros en su número. Teniendo en cuenta esta información, el número de electrones que tiene este elemento es A35, B30, C65 y D100. Como sabemos que el número de masa es igual a la suma de neutrones más protones. Entonces, dado el caso de que aquí nos dan protones más neutrones. Esto es igual a la masa. El número de masa que nos da es de 65. Y el número de neutrones es 35. Y para poder saber el número de protones, se restaría el número de masa, que es 65 menos 35, que son de los neutrones. Esto nos daría 30. Entonces, el número de protones sería 30. La respuesta correcta sería la B. Gracias.